¿Cómo se genera las publicaciones BGP? ¿Cómo se genera las publicaciones BGP? Lo que en general tendemos a utilizar como primera aproximación para generar las publicaciones BGP es en el router de borde generamos, bueno, en la parte de configuración donde configuramos el neighbor BGP ponemos los bloques que queremos advertir, que queremos publicar hacia el pier y ¿es suficiente con eso para generar una publicación BGP? por lo general no, no es suficiente con indicarle al protocolo BGP cuáles son los bloques que yo quiero publicar el protocolo BGP por defecto no va a publicar esos bloques que yo le indiqué a menos que exista presencia en la tabla de ruteo del equipo de esos bloques y si yo no tengo esos bloques en la tabla de rutas, por más que le diga a BGP que los quiero publicar BGP no los va a publicar entonces por lo general lo que se hace es, se agrega en el mismo router de borde cada bloque con una ruta a nul cero, digamos poniendo el bloque con una ruta a nul cero lo que hacemos es generar la presencia de ese bloque en la tabla de rutas y hacer que BGP lo publique ¿de acuerdo? entonces ¿quiénes de los que están acá utilizan ese mecanismo como forma de generar las publicaciones BGP? ¿el resto no lo utiliza? ¿quiénes de los que están acá configuran o han configurado publicaciones BGP? de esos que levantaron la mano ahora, levante la mano nuevo los que utilizan este mecanismo bien este mecanismo, ¿qué problemas puede presentar? ¿si? ¿es una solución? si, es una solución ¿es válida? si, es válida pero vamos a ver que puede presentar ante determinado tipo de falla algún problema acá apareció la tijera maldita, digamos ¿si? esto lo que trata de representar es ¿qué sucede si este enlace ¿si? el enlace por el que trafica el router de borde con el backbone de mi red con el resto de mi red se interrumpe lo que va a suceder ahí es que este enlace se interrumpe este router de borde sigue teniendo en su tabla de rutas el bloque BGP porque la ruta en un cero yo la coloqué en este equipo ¿si? y sigue la sesión BGP sigue activa porque la conexión entre el router de borde y el peer sigue activa y no hubo ningún problema en ese enlace digamos ¿si? por lo tanto este router sigue advirtiendo al peer todos los bloques tal cual como si no hubiera pasado nada ¿eso qué problema tiene? que todo el tráfico que venga hacia este router o sea todo el tráfico destinado hacia mi red a esos bloques va a entrar en este router y va a ser dropeado ¿si? porque justamente este router no va a tener forma de llegar al al resto de la red o sea no va a conocer el prefijo específico al que va al que va destinado el paquete y va a utilizar justamente lo que no se supone que nunca utilice que es la ruta en un cero y va a dropear el paquete ¿de acuerdo? ¿si? y esto no termina acá digamos porque bueno yo lo que hago yo es bueno si yo tengo un sistema que monitorea esto y me doy cuenta de que cayó este enlace accedo a este equipo ¿si? y quito la publicación BGP o quito la ruta en un cero cualquiera de las dos cosas que haga deja de de publicar los bloques en realidad si esta es si esta es la configuración lo mejor que puedo hacer es bajar la sesión BGP ¿no? porque este router de boda en realidad si no tiene conexión con el backbone no sirve para nada me está causando un problema porque me está generando un agujero negro atrayendo tráfico y dropeándolo o sea que todos los clientes míos de esos bloques dejan de recibir tráfico de fuera de mi red el otro problema que tiene esto es ¿qué pasa si yo no tengo un mecanismo de gestión fuera de banda de este equipo? ¿no? porque bueno seamos honestos la mayoría al principio también el mecanismo de gestión fuera de banda es algo súper recomendable pero no existen todos los casos capaz que al principio de la red no lo tenemos capaz que hasta hoy en día no lo tenemos hacemos la gestión en banda o sea por el mismo enlace que curso el tráfico yo gestiono este equipo o sea que yo no solo pierdo este enlace sino que también pierdo el acceso a este equipo y no puedo entrar al equipo por lo tanto no puedo bajar la sesión BGP por lo tanto no tengo forma de resolver el problema a menos que vaya físicamente al equipo me conecte o como a nosotros nos pasó en el grupo que operábamos una red hace muchos años al principio este básicamente este ruta estaba al otro lado de la ciudad tuvimos que tomar un taxi demoramos 40 minutos en llegar y como no hay como ya había pasado 40 minutos no había tiempo de conectarse por el puerto CER y entrar a la ruta acá paf arrancamos la fibra del enlace internacional cayó la sesión BGP y dejamos de de generar el agujero negro y el problema digamos pero eso no debería pasar entonces ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿se entendió acá el problema cuál es? entonces ¿qué podemos hacer para generar una solución a esto a este problema y que tampoco represente una carga administrativa muy grande porque también uno evalúa si la solución a esto tiene un costo de gestión administrativo por parte del equipo de operaciones etcétera muy grande bueno ¿cada cuánto me pasa esto? casi nunca si tiene un costo de gestión muy alto capaz que decido dejarlo así porque es más costoso cambiarlo que dejarlo así pero el costo de gestión de esta alternativa no es muy alto digamos es cero esta es otra forma de hacer lo mismo ¿sí? acá lo que hacemos es este es el router de borde los mismos cuatro equipos de core de la red el router de borde sigue teniendo la sesión BGP con el pier se sigue definiendo en el neighbor BGP los bloques que yo quiero publicar pero lo que cambia en este caso es que acá las rutas anulcero no las genero en este equipo las rutas anulcero las genero en uno o en más de un equipo de más adentro de la red más del corazón de la red por ejemplo elijo estos dos equipos y genero acá y acá las rutas anulcero para esos bloques ¿sí? ¿qué va a pasar? yo acá tengo un IGP un protocolo de ruteo interno o SPF ISAIS RIP cualquiera funcionando entonces estas rutas anulcero que yo genero acá en el IGP se van a propagar a este equipo o sea en este equipo la tabla de rutas va a tener esas rutas que van a apuntar a estos equipos de acá ¿sí? pero de todas formas esas rutas no se supone que que reciban tráfico direccionado a ellas ¿sí? en principio entonces no me va a afectar eso ¿qué ventaja tiene generar las rutas acá y acá? bueno ya tengo dos ventajas la primera es perdón la primera ventaja es cuando este enlace cae ¿sí? este equipo deja de tener en su tabla de rutas esas rutas ¿sí? porque al caer el enlace este equipo deja de tener deja de tener el vínculo del IGP con el resto del core deja de tener presencia en la tabla de rutas y automáticamente se deja de publicar la ruta por enlace internacional si yo tengo más de un router de borde colgando acá ¿sí? mejor porque eso tiene otra ventaja adicional que es configuro todas las rutas en dos equipos y después si tengo cinco routers de borde no tengo que configurar ningún router de borde ninguna ruta en lucero o sea que de alguna manera estoy centralizando parte de lo que son las publicaciones solamente trabajando sobre estos dos equipos o sea una vez que configuro en todos los bordes las sesiones BGP las rutas en lucero las manejo acá si quiero dejar de publicar algo quito la ruta en lucero se quita de todos lados si quiero publicar algo nuevo pongo la ruta en lucero se publica por todos lados por todos lados donde esté el neighbor con el bloque ese ¿no? ¿se entiende? ¿si? y esto tiene otra ventaja adicional que es como yo lo puedo esas rutas en lucero las puedo poner en todos los equipos que yo quiera si este equipo cae supongamos que acá tenemos otro router de borde este equipo igual sigue publicando las rutas entonces tengo un respaldo de esas rutas ¿se entiende? ¿si? el BRPDR4 y el router de bordes se comunican por SPF cualquier protocolo de ruteo interno digamos ¿pero entonces hace una redistribución hacia afuera de la... no, no, no yo el BGP BGP ahí no estoy redistribuyendo yo lo único que estoy haciendo es ¿se entendió? lo único que yo tengo que hacer para que BGP publique porque así está diseñado BGP es que tiene que tener presencia en la tabla interna no, no, no es una pavada no, no hay pavadas está bien es una observación válida digamos pero si es cierto eso no implica redistribuir digamos simplemente manejo a nivel de IGP la ruta pero la ruta no se está redistribuyendo yo la publicación la genero con el neighbor BGP que ponga bien esto tiene un costo administrativo mínimo es simplemente en vez de publicarlo acá en vez de generar acá la ruta lucero las paso a generar acá borro todas las entradas de ruta lucero que tengo acá y tienen varias ventajas entre ellas empiezo a centralizar todo el manejo de las publicaciones ¿si? costo administrativo con respecto al otro cero lo mismo es más si tengo muchos bordes bajo el costo administrativo siguiente escenario vamos a empezar a complicar un poco más el escenario en el escenario en el escenario anterior perdón voy a volver al anterior en el escenario en este escenario que estábamos hablando recién ¿si? ¿qué sucede? de nuevo ¿qué sucede con el tráfico que está recibiendo mi mi que estoy recibiendo de afuera ¿si? que no va destinado a ninguna a ninguna dirección específica dentro de mi red cuando yo tenía en el caso original en el caso original si yo tenía la ruta estática acá todo el tráfico que viene de afuera de mi peer destinado que no tiene un destino específico perdón en mi red va a usar la ruta en un cero o sea que este equipo se encarga de descartar todo el tráfico que no tenga un destino específico en mi red ¿si? cuando yo paso a este esquema al siguiente que mencionamos a ese tráfico ahí no muere en este equipo ¿no? el tráfico que no tenga destino en mi red ya llega hasta el core y lo mata en los equipos de core eso hay que tenerlo en cuenta ¿si? si yo tengo un equipo muy potente acá para también para descartar ese tráfico frente a un ataque o frente a un tráfico no necesariamente un atacante pero tráfico que va hacia mi red pero no tiene destino específico antes el que dropeaba el tráfico era este equipo eso tiene una carga para el equipo mínima pero la tiene ahora el tráfico pasa por este enlace y lo dropea el equipo de core que tiene la ruta en un cero ¿si? hay que tener en cuenta eso siguiente escenario lo mismo un equipo de borde que tiene una sesión BGP con un pier los cuatro equipos de backbone y acá estamos agregando dos equipos ¿si? que yo acá le llamé router para generar rutas RGR ¿si? y pongo dos entonces ahora lo que digo es no voy a generar las rutas anulcero ni acá ni acá o sea ni en el borde ni en el core las voy a generar en estos equipos las rutas anulcero ¿si? ¿qué gano con esto? esta solución probablemente empiece a tener mucho más atractivo cuantos más equipos de borde y más enlaces de de pier BGP al ministro ¿si? porque acá en realidad yo evito meter mano sistemáticamente en los equipos de core para poner rutas anulcero o sea los equipos de core no los toco para nada el equipo de borde lo mismo todos los equipos de borde con todas las sesiones BGP no modifico la configuración cada vez que quiero agregar o quitar un bloque simplemente utilizo estos dos equipos para gestionar el tráfico ¿si? esto tiene varias consideraciones una es ¿qué pasa con el bueno si se cae este enlace no hay problema porque de nuevo las publicaciones las están generando estos dos o sea que yo controlo acá lo que publico y lo que no publico solamente cambiando lo que está configurado en estos dos equipos ¿si? ahora ¿qué pasa con el tráfico que viene de afuera que no va destinado a ninguna dirección específica? bueno en el primer caso terminaba en los routers de borde en el segundo caso terminaba en algún router de core que tenía las rutas en un cero pero ahora las rutas en un cero al estar en estos dos equipos el tráfico va a ir hasta hacia uno de ellos ¿si? y de repente yo no quiero que pase eso ¿por qué? y porque de repente yo quiero poner acá dos equipos chiquitos que no reciban tráfico nunca o incluso podrían ser dos PC con algún software de ruteo corriendo ¿si? porque esto no se supone que reciba tráfico entonces ¿cómo hago para utilizar esta solución de gestión semicentralizada en estos dos equipos y evitar que el tráfico me llegue hasta acá ¿si? bueno acá ya empieza el nivel hasta acá nivel beginner acá empezamos subimos un nivel más una posibilidad es yo agarro todos los equipos ¿si? tendría que tener IBGP corriendo como protocolo de ruteo interno también adentro de mi red ¿si? ahí ya me implica no solamente manejar un IGP como puede ser OSPF o ISIS sino que también tener habilitado BGP adentro de mi red probablemente muchos de ustedes tengan BGP ya habilitado como protocolo adicional de ruteo o sea tengan más de un protocolo de ruteo interno corriendo un ICIS o un OSPF más BGP interno y BGP ¿si? si usan MPLS mucho más probablemente tengan corriendo adentro de su red BGP digamos casi que seguro si usan MPLS y PB6 también casi seguro tengan corriendo BGP adentro de su red ¿si? si yo habilito IBGP acá lo que puedo hacer es en la configuración de las rutas en estos dos equipos no las pongo en ulcero las rutas ¿si? sino que como próximo salto como Neshop en vez de poner la ruta apuntando a ulcero le pongo una dirección privada próximo salto 10.0.0.1 ¿y que hago? en todos los bordes configuro la 10.0.0.1 a ulcero ¿si? la configuro como una como una IP local ¿para qué va a servir eso? va a servir para que este router de borde va a tener presencia en su tabla de rutas del bloque porque por el protocolo de ruteo interno estos lo van a propagar igual da igual que la ponga en ulcero o que la ponga apuntando a cualquier lado esa ruta va a existir en la tabla de rutas del borde entonces la publicación BGP se va a generar ¿para qué me sirve apuntarla a otra dirección en vez de apuntarla a ulcero? bueno me sirve para que el tráfico que no va destinado a ninguna IP específica que si no estuviera eso terminaría en alguno de estos dos equipos ¿si? este equipo va a decir bueno el tráfico para ese bloque como no hay ninguna dirección específica va a mirar a qué apunta ese bloque tiene como próximo salto una dirección IP del propio equipo que puede ser una loopback por ejemplo ¿si? y lo que va a hacer es dropearlo entonces yo el tráfico que viene de afuera que no va destinado a ningún IP lo sigo bloqueando en el primer equipo de mi red que puede hacer eso que es el borde tengo estos dos equipos que gestionan en forma centralizada o semicentralizada las publicaciones ¿si? y evito eso evito que estos dos equipos reciban tráfico estos dos equipos nunca reciben tráfico para lo único que sirve es para generar publicaciones ¿se entiende? ¿si? bien y este ya es nivel paranoico digamos si quiere una característica más que se puede agregar que es el mismo equipo de borde acá yo puse cuatro equipos de dos equipos uno si dos equipos de borde este borde y este borde pero es lo mismo que el otro el core los dos equipos estos de gestión centralizada y lo que agregué acá respecto al anterior son dos cosas una es estos dos equipos que son reflectores de rutas BGP olvídenlos por ahora ahora después hablamos de eso ¿si? y este equipo de acá que es un equipo una máquina corriendo un Linux digamos a la que yo le voy a utilizar para tirarle el tráfico y analizarlo es decir lo que yo voy a hacer acá es de alguna manera estos dos equipos que ponían como próximo salto ¿se acuerdan que dijimos? no apunta en un cero la ruta apunta a una ruta que la pongo como loopback en el borde para que dropee el tráfico bueno ahora lo cambio eso y en realidad lo que pongo como próximo salto es la IP de este equipo o una IP que este equipo publica si se quiere mejor dicho hacia la red entonces el tráfico en vez de morir en el borde ahora que va a pasar va a venir a dar acá a este equipo yo puedo capturarlo acá con algún analizador de tráfico y ver que es lo que está pasando ¿si? y ahí tengo un sistema en el cual cualquier flujo que no vaya dirigido a ninguna IP específica de algún cliente de mi red va a morir en este equipo y yo acá puedo hacer lo que quiera puedo estar monitoreando ese tráfico y darme cuenta de que me están atacando o que estoy recibiendo determinado volumen de tráfico que no necesariamente es un ataque pero que en realidad no va destinado a mi red y tomar alguna acción al respecto etcétera ¿si? sería como agregar una herramienta de monitoreo para el tema de los peer ¿si? bien esto seguramente pueden tener no sé si alguien tiene alguna pregunta podemos verlo pero hay un montón de consideraciones adicionales menores que hay que tener en cuenta a la hora de implementar esto digamos que si se lo ponen a investigar o a pensar en esta solución o en alguna solución similar seguramente les surja digamos pero es una posible mejora digamos para tener algún sistema adicional de monitoreo aprovechando lo que ya hicimos en el paso anterior reflectores de rutas ¿quiénes de acá no saben lo que es un reflector de ruta? excelente perfecto todos tienen el básico de DGP y no tan básico como reflectores de rutas yo lo considero que no es algo básico digamos pero es algo bastante avanzado pero bueno asumiendo que todos saben lo que es un reflector de rutas ¿cuántos de los que están acá utilizan en su red reflectores de rutas? bien entonces algunos de los que levantó la mano o de los que no levantó la mano algunos de los que saben lo que es un reflector de rutas o sea todos pueden contestar esto que me diga para qué sirve un reflector de ruta por qué usar un reflector de ruta o cuándo usar un reflector de ruta para no tener todos los routers ganando BGP contra todos los routers ahí está cuando uno despliega BGP como protocolo adicional de ruteo interno y BGP ¿sí? en general lo que va a necesitar es que cada router ¿sí? hable BGP con todos los vecinos que tiene lo que se llama full mesh en general BGP no solo con los vecinos sino que el router de borde de repente tiene que alargar BGP con un montón de routers de la red no necesariamente con los que está directamente conectado ¿sí? si tengo una red enorme con un montón de routers que necesitan intercambiar rutas de BGP porque doy tránsito por ejemplo porque tengo muchos clientes BGP que a su vez publico hacia otros clientes BGP eso se vuelve una red de sesiones BGP monstruosa digamos entonces si yo quiero de alguna manera empezar a ordenar eso a medida que crece mi red lo que hago es defino dos equipos que son reflectores de ruta y todos los que necesiten hablar BGP intercambiar tráfico intercambiar bloques perdón a través del protocolo BGP tienen una única sesión contra el reflector de rutas ¿sí? en general después evaluamos y decimos va estoy muy regalado teniendo un solo router como reflector de ruta porque se cae esa ruta y pierdo básicamente me dejan dar BGP en la red entonces pongo más de uno como yo puse acá dos bueno ahora todos los routers tienen dos sesiones BGP una contra un reflector y otra contra otro chau paso de tener N a tener dos ¿tá? de nuevo hay que tener cuidado como se configuran los reflectores de rutas hay que tener algunas consideraciones de diseño porque cuando uno prende un router y lo pone en modo reflector automáticamente empieza a violar uno de los principios de BGP que es lo que recibo por IBGP no lo propago por IBGP empieza a reflejar todo y eso es muy fácil armar un loop de ruteo ahí si uno no tiene bien claro lo que está haciendo pero si uno sigue las reglas básicas de cómo funcionan los reflectores de ruta no debería tener ningún problema pero ojo con los loops de ruteo y las macanas en BGP cuando se empieza a agregar reflector de ruta sin leer todo el manual de gama a veces los ingenieros somos medio bestias en eso y el manual que lo lea otro lo enchufo y veo lo prende y vemos qué pasa si prende un reflector rute y ven qué pasa seguramente se manden una macana satánica como digo yo monstruosa o sea como dicen por ahí RTFM read the fucking manual bueno esto es una breve descripción de lo que acabamos de ver ahí seguimos hablemos un poco en general de BGP de E-BGP control de perfijos publicados algo básico pero cuántos acá ponen filtros y controlan qué prefijos salen o sea qué prefijos están publicando de su red ya sea a ver los prefijos que son míos los bloques que son míos es fácil de controlarlo porque lo que yo no pongo en el labor BGP no se publica punto no importa que tenga o no tenga presencia en la tabla de ruta el problema es qué pasa con los prefijos cuando yo doy tránsito prefijos que aprendo por BGP o por otro protocolo y los quiero publicar ¿sí? yo confío en mi en mi en mi cliente de tránsito qué problema puede traer confiar en mi cliente de tránsito si yo confío en mi cliente de tránsito y el cliente me publica confío quiere decir no pongo ningún filtro le dejo que me mande lo que quiere y yo se lo mando para arriba a mis peers así sin filtro si él me publica algo que no es de él yo lo propago y estoy atrayendo tráfico a mi red que no es mío ¿sí? hago la gran Turquía digamos ¿Turquía fue? ¿quién fue? perdón capaz que metí un país que no era Pakistán perdón me equivoqué de país perdón a la gente de Turquía la gran Pakistán cuando se por un error de configuración que puede pasarle a cualquiera publicaron nada más y nada menos que las IP de unos servicios de Google y trajeron un montón de tráfico de Google de Internet hacia Pakistán lo cual reventó los enlaces de Pakistán porque se saturaron un montón de clientes de Google en todo el mundo se quedaron sin servicio porque el tráfico iba para Pakistán cuando no era de Pakistán y yo si confío en mis peers por un error de ellos yo puedo propagar algo y ser el malo de la película digamos entonces acá viene una observación yo debería saber o preguntarle a mis peers cuáles son sus bloques y configurar filtros para que solo me pueda publicar eso yo le dejo pasar solo los bloques que son de él después de esos bloques cuáles me publica y cuáles no que lo maneje él pero si me publica alguno que no está en esa lista no sale esa es la idea digamos y ahí hay niveles de filtrado también ahí uno si tiene muchos bloques mantener esa lista puede ser complicado entonces yo puedo filtrar por sistema autónomo pero filtrar por sistema autónomo en realidad a nivel de de tránsito a menos que uno sea un tier 1 o algo de eso no tiene mucho sentido porque todo va a venir el sistema autónomo de él entonces pues lo está generando de otra publicación entonces ahí viene la pregunta de que está más adelante mencionado y Guillermo habló un poco de eso cómo resuelvo ese problema digamos cómo administro cuando mi cliente tiene muchos prefijos y yo tengo que estar toqueteando ese filtro todo el tiempo porque me dice ahora tengo tal prefijo ahora la enigma asignó todos estos bloques agregalos al filtro ¿no? ¿cómo cómo resolvemos eso? con lo marcas comunidad interna el problema que tiene marcarlo capaz que no entendí bien el mecanismo pero el problema que se me ocurre de utilizar comunidades ahí es que lo que no evitas es que él te mienta o sea que te mande por error o con intención digamos que te mande un bloque que no es de él ¿cómo yo evito que me mande un bloque que no es de él? yo marco hay dos casos uno es que yo soy Rodrigo Léana tenis tenemos tenemos cinco sesiones por los ISP efectivamente por las malas aprendimos lo que me menciona el recién tomamos el tipo de un lado ISP y lo anunciamos por el otro para evitar esto de y además tenemos alojamos a Brasil a España y a otros otros TNT también somos tránsitos para evitar todo esto los precios quieren por los que están en el corte que tienen estos los marcos son comunidades y por tanto los filtros que la comunidad tiene después son los precios se marcan sus comunidades y después los rútbol de salida son los filtros que van a dejar pasar a aquellas comunidades que tienen permiso los de entrada marcan y los de salida se deja pasar en función de la comunidad que está rotando está bien con eso estoy pensando rápido estoy pensando en tiempo real digamos pero con eso lo que sucede es que lo que evitas es que A te publique algo que es de B cuando A y B son clientes tuyos porque vos marcas los dos pero no evitas que yo te diga un prefijo que no es mío ni de ningún otro que es de un tercero que no lo conoces ¿me explico? yo te publico algo vos lo marcás pero vos en realidad no sabes si eso que te publique es mío o no lo vas a comparar después entonces mi pregunta es independientemente que utilices ese mecanismo ¿cómo haces para mantener en forma razonable esa lista actualizada? porque tener filtros no actualizados es peor en muchos casos que no tener nada entonces si vamos a poner filtros tiene que estar actualizado entonces como yo dinámicamente cada vez que mis peers tienen un bloque nuevo me entero de eso y lo configuro ya sea en ese sistema o en cualquier otro filtro o para eso existen los 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 IRR ahí está para eso existen los IRR Internet Route Registries digamos registros de rutas de internet que Guillermo lo mencionó hoy primero una observación a menos que haya cambiado en los últimos meses digamos todavía los todos los muchos proveedores de tránsito o organizaciones que hacen peer exigen que uno para hacer el peer exigen que uno tenga todos los bloques registrados en algún IRR entonces yo lo que hago el IRR que es una base de datos en la que yo organización X publico todos mis bloques le digo a todo el resto todos estos son mis bloques entonces cuando voy a hacer peer con alguien le digo a ese alguien le digo mirá no esto no son mis bloques no no le digo cuáles son mis bloques le digo mirá mis bloques están en tal IRR anda tal IRR consulta por mi sistema autónomo y ahí vas a tener la lista de mis bloques entonces es se reduce a eventualmente hacer un script o algo que chequee cuáles son mis bloques y genere o actualice los filtros y yo eso lo puedo hacer periódicamente entonces si yo actualizo la base de datos o mantengo actualizada la base de datos todos los que consultan esa base de datos en forma periódica mantienen actualizado su filtro si ustedes barren eso cada 24 o 48 horas no va a haber problema digamos en el peor caso yo aviso publico el bloque del IRR y sé que 48 horas después ya lo tienen todos actualizado y no voy a tener problema ¿si? claro si lo publico y al mismo tiempo estoy poniendo tráfico bueno está difícilmente lo tengan todo el tiempo actualizándolo ¿si? es una forma ahora y acá vienen los problemas de los IRR que mencionaba un poco Guillermo hoy ¿qué problema tiene un IRR? y el problema que tiene un IRR es que nadie evita que yo mienta en el IRR esto me resuelve casos de accidentes pero no casos en los que yo quiera hacer un daño voluntario digamos si yo quiera hacer un daño voluntario publico en el IRR en la base de datos un bloque que no es mío y chau ¿si? ¿por qué? porque entre otras cosas los IRR tradicionalmente no están pensados con mecanismos de seguridad de verificación de origen ¿si? no nos confundamos hoy en día la mayoría de los proveedores de tránsito y los PIER me exigen estar registrado en algún IRR lo que estamos hablando ahora es cómo podríamos mejorar eso digamos ahí está la solución puede venir por el lado de RPKI porque RPKI si me provee lo único que provee por ahora es mecanismo de edificación de origen entonces es que básicamente si yo digo que un bloque es mío RPKI me garantiza que efectivamente es mío y que no estoy mintiendo que no estoy secuestrando bloques básicamente entonces acá viene un bullying que le voy a hacer al ACNIC es una propuesta que viene de hace tiempo y vale la pena mencionarlo entre todos los que estamos acá porque la idea es circularlo un poco en la lista para proponerle al ACNIC ¿cuántos de acá utilizan IRR? levanté la mano IRR nadie más utilizan IRR y en general lo que sucede es que hay algunos registros regionales que tienen un IRR prestan el servicio de IRR pero en América Latina el ACNIC no presta el servicio de IRR todos los que están acá que sean de la región del ACNIC y utilicen un IRR están utilizando un servicio de IRR de terceros no es del ACNIC entonces la pregunta es ¿por qué el ACNIC no levanta un IRR? ¿qué ventaja tendría que el ACNIC gestionara un IRR? primero para los operadores ¿qué ventaja tendría? muchas ventajas primero que nadie puede mentir ¿sí? porque es tan fácil como que el ACNIC no te dé la opción lo publique automáticamente cuando delega el bloque entonces no hay forma de que yo diga que un bloque no es mío porque el ACNIC dice no ese bloque no te lo dejo registrar porque está asignado a otro digamos ¿sí? y además de eso no tengo que entrar yo cada vez que tengo un bloque nuevo al IRR y registrarlo se puede hacer automáticamente cuando el ACNIC me delega el bloque y lo ingresa en el sistema de registro automáticamente actualiza la base de datos de IRR ¿sí? y la otra ventaja que tiene para el ACNIC es que ya lo tiene hecho porque tiene implementado RPKI ¿sí? y esto es como la mitad de camino en RPKI porque básicamente es RPKI sin la verificación de la firma digamos entonces es un sistema que tendría que generar una interfaz gráfica para el usuario pero se podría hacer entonces eso es un poco una propuesta no sé Guillermo ¿qué te parece esa propuesta? digamos si la ves viable que se implemente o que se plantee por lo menos sí en realidad bueno varias veces se discutió yo no sé por qué no hay IRR en el ACNIC eso viene de alguna historia pasada de hace mucho pero es un tema que hemos debatido y que particularmente en el Peering Forum lo traemos a colación pero es como que debería haber un poco el pedido o una política o alguna cosa en el foro público o de alguna manera como para que eso tenga realmente más fuerza porque si nadie lo usa o si hay muy poco uso realmente dedicar recursos a desarrollar el sistema y todo eso no sé si vale la pena lo que sí es cierto lo que vos decís que en la mayoría de los registros se usa en Europa el RIP no te deja publicar en ningún lado si no tenés un objeto de Rutaí en Norteamérica no tanto pero también lo usan y hasta AFRICNIC así que bueno podríamos circularlo en la lista de la ACNOV y en la lista de política no es una política pero podría circular la iniciativa y bueno si recibe apoyo suficiente capaz se podría proponer la implementación ¿sí? sigamos no sé con qué seguís pero un comentario quería hacer porque ya que estabas hablando de filtros recientemente salió una RFC que es la 8212 que cambia el comportamiento por default que tenía BGP ¿no? o sea vos hoy mencionabas que si no tenías filtros de entrada o de salida publicaba todo lo que aprendía ahora la RFC está y bueno y eso no era homogéneo porque no todas las implementaciones de BGP hacían eso las de Cisco IOS sí mientras que Cisco XR no entonces y otras otras marcas hacían cosas distintas si si no había configurado una política de entrada y de salida algunos directamente no no anunciaban ni aprendían nada bueno ahora la RFC esta 8212 especifica y define el comportamiento por default que tiene que tener el BGP que es que si no hay políticas configuradas o sea si no hay filtros de entrada y de salida no tiene que publicar ni aceptar nada es decir que eso cambia bastante el comportamiento por default que tenía BGP ahora entonces cuando ustedes levantan una sesión con un neighbor y si no tienen configurada una política en esa sesión el BGP no va a aprender nada ni va a anunciar nada entonces eso puede que a medida que se vaya implementando en las versiones nuevas del software cambie mucho de cómo está operando actualmente voy a tener que agregar una línea ahí que diga no vale poner un rootmap todo out digamos echa la ley echa la trampa vale eso pero cuando uno lo configura explícitamente ya sabe que se está haciendo carbox mientras que por default que todo lo que se aprenda se enseñe o que publique todo para afuera traía muchos problemas entonces este cambio que es bastante reciente bueno va a tener algún impacto seguramente mucha todavía ya está implementado en algún fabricante si ya está implementado en algunos fabricantes y en algún lado tengo bueno el viernes voy a hablar de esto y hay una lista donde se puede ver los fabricantes que lo están implementando bien entonces en algún momento cuando actualicemos el sistema operativo de los equipos vamos a tener que poner un filtro y trataremos de no poner un filtro que permita todo porque eso sería hacernos una trampa nosotros mismos digamos pero está buena la aclaración digamos no, no sabía hay mucha cosa en la IETF que uno no sabe bien alguna pregunta algún comentario adicional a esto de los prefijos si, allá bueno no tengo mucha experiencia con la IRR ¿verdad? el proveedor publica su prefijo en realidad es una base de datos de la que vos entras a través de una interfaz web y creas los objetos que son rutas decís esta ruta es mía cada vez que te asignan un bloque nuevo tenés que entrar y decir escribir el bloque y ponerle que lo agregue a la lista de tus bloques ok no es necesariamente como es el prefijo exactamente como te lo está dando LACNI como vos lo quieras publicar podría ser pleca 24 23 en realidad existen varios tipos de datos que se pueden cargar en los IRR se llaman objetos y hay este tipo de datos en el caso ideal vos deberías publicar además de decir los bloques los super bloques que tenés o sea los bloques sumarizados al máximo deberías si vos los dividís y los publicás divididos por alguna razón también deberías publicarlos en otro objeto o como subredes pero deberías indicarlos ahí porque podría ser que alguien dijera si no machea si no hay una coincidencia exacta te lo filtro entonces si vos pones un bloque barra no sé 20 y en realidad publicás 2 barra 21 o 4 barra 22 en vez de publicar el barra 20 capaz que si yo tengo un filtro que dice exactamente aplica lo que vos tenés ahí vos tenés el barra 20 te lo filtro entonces tendrías que poner el barra 20 y además mira lo tengo subneteado o sea lo tengo dividido en 4 redes barra 22 y así ¿se entiende? sí, gracias bien seguimos control de prefijos recibidos esto es lo mismo que veníamos hablando a la hora de publicar pero a la hora de recibir ahí sería yo el que consulto el IRR para ver si lo que me están publicando es realmente de ellos o no o sea ahí es a la inversa yo sería el proveedor de tránsito y a mis clientes de tránsito les aplicaría esa política que veníamos mencionando cuando me la aplican a mí ¿se entiende? acá acá dice cuidado extra con la ruta por defecto ¿qué pasa con la default? con la ruta por defecto y recuerdo que hace unos días no sé si hay alguien acá de la comunidad de la subcomunidad de Cabase ¿sí? o de Arnob perdón del grupo operadores de red de Argentina en la lista del grupo operadores de red de Argentina circuló una discusión muy buena creo yo ¿sí? porque alguien preguntó el tema de la ruta por defecto ¿sí? a la hora de publicar cosas ¿sí? yo debería recibir lo que se llama full routing o sea es preferible que mis proveedores de tránsito me envíen todas las rutas de internet eso es full routing o que mis proveedores de peering me envíen todas sus rutas ¿sí? si es un peering no tengo otra opción digamos que me envíen las rutas porque no voy a poner una ruta por defecto apuntando a Google eso está claro porque Google me la va a filtrar aunque yo la ponga seguramente no va a surtir efecto porque la debe tener filtrada supongamos que sí Arturo esperarías que sí bueno no de hecho nosotros no filtramos lo que los operadores nos envían los filtros están abiertos o sea no filtramos en base a información del routing registry sino a número de prefijos que nos anuncian entonces previamente acordamos con los ISPs cuántos prefijos nos van a enviar si nos envían más de esa cantidad asumimos que hay un leak o algo y la sesión el BGP lo da de baja sin embargo si tenemos filtrado de bogons cosas así pero sin embargo si ustedes hacen el leak del despacio de su vecino se los vamos a aceptar y de hecho eso ha ocasionado a veces que haya problemas en algunos lugares porque se pierde la conexión bueno eso es otra prueba la de default debe entrar entre los bogons la de default seguro porque si no le mandas todo a uno y ahí se va a complicar un poco pero entonces todo esto muestra algo que todos sabemos que puede ser muy trivial o no que es que todo internet a nivel de BGP de PIN etcétera funciona básicamente como digo yo en base a buena voluntad de quienes administran las redes o sea si los que administran las redes tienen mala voluntad el 90% de internet está expuesto digamos a un mal funcionamiento porque nadie aplica todas estas medidas y todos los que la aplican no son ni cerca ni siquiera una minoría son menos que una minoría digamos entonces se supone que todos tenemos que hacer las cosas bien y ser honestos sino BGP básicamente va a andar mal en algún momento va a andar mal entonces la ruta por defecto me conviene recibirla de mis proveedores de tránsito me conviene generar a mí una ruta por defecto que apunte hacia la IP del router de mi proveedor de tránsito o me conviene recibir full routing bueno ahí puede haber distintas opiniones mi opinión personal esto si es personal y es totalmente discutible por supuesto yo prefiero tener el control de lo que publico entonces prefiero que no me publiquen la ruta por defecto ¿si? prefiero generarla yo apuntar al IP del otro si la quiero quitar la quito y no dependo de que está del otro lado en que esa ruta me la esté pasando o no o me la deje pasar y pierda esa salida ¿se entiende? ¿si? tener más control sobre la red es tan fácil como poner una ruta con próximos una ruta nulce a digamos la ruta la 0000 barra 0 o la 2.2.0 en el caso de IPv6 próximo salto la IP del router del otro lado y listo ya está voy a salir por ahí todo lo que no tenga un camino específico para salir voy a salir por ahí ¿si? este bien y está el tema también de full routing partial routing o sea que me pasen todas las rutas de internet que me pasen una parte un conjunto reducido de las rutas de internet o que no me pasen nada y yo voy a usar la default bueno eso también queda criterio de cada uno simplemente tener en cuenta que si yo tengo una sola salida a internet ¿si? y soy una red que no provee tránsito son muy pocos los casos por los cuales me gustaría recibir full routing digamos porque full routing son 600 y pico de mil rutas debe ser ¿no? ¿cuántas son todas las rutas de internet hoy? Guillermo Arturo no sé si 620 mil el orden de 620 mil rutas que está recibiendo mi equipo y hay muchos proveedores pequeños cuyos routers de borde no tienen memoria para soportar esas 620 mil rutas y no tienen necesidad porque si no proveen tránsito y tienen una sola salida el camino es uno solo entonces el camino óptimo siempre es el mismo no tiene sentido tener todas las rutas en principio alguien podría decir opa pero mirá que yo quiero usar RPKI ajá bueno si querés usar RPKI no tenés más remedio que recibir todas las rutas o algunas por lo menos porque si no no podés valiar nada la default siempre machea digamos no te la va a filtrar ¿se entiende? ¿si? bueno entonces hay que tener un router de borde que se banque las 620 mil rutas y que pueda manejarlo ¿ta? pero son muy pocos los casos en los que yo realmente usaría full routing o pediría full routing si solo tengo una salida y no doy tránsito digamos incluso si tengo varias salidas pero son con el mismo proveedor tampoco porque no camino óptimo siempre apunta al mismo entonces no tiene mucho sentido ¿si? si tengo multiproveedores de tránsito y doy tránsito ahí si empieza a ser más interesante el tema del full routing porque además algunos clientes míos me van a pedir full routing y si yo no lo tengo no se lo puedo dar a ellos ¿no? eso está claro ¿si? para darle a alguien full routing yo tengo que recibir todas las rutas de alguien ¿ta? filtrado de sistemas autónomos bueno esto es un poco lo que hablábamos hoy digamos ¿si? también se puede filtrar por sistema autónomo y tratar de que a la hora de recibir publicaciones por BGP si no vienen de los sistemas autónomos que yo espero que vengan lo filtro o sea básicamente si en el ASPath el último sistema autónomo no es el de mi peer o algo parecido yo podría eliminar esas esas rutas filtrarlas para que no apliquen a la hora de ruteo BGP ya hablamos de los IRR publicación de AS privado bueno esto que parece una cosa tonta hay muchos casos en los cuales no utilizamos este comando de remove private esto es un me quedó me salió medio Cisco acá pero pero bueno no importa cuál sea el comando todos los los routers que implementan BGP tienen una opción para que a la hora de generar la publicación BGP el router quite de la ASPath todos los sistemas autónomos privados que hayan ahí entonces yo no propago una ASPath con un número de sistemas autónomos privados por ahí en el medio digamos porque los sistemas autónomos privados se supone que son para uso interno a menos que yo tenga algún acuerdo con mi proveedor que no se me ocurre ahora por el cual utilicemos los dos un sistema autónomo privado para algo en particular obviamente todo esto tiene excepciones digamos para casos particulares pero en general yo debería remover todos los sistemas autónomos privados de la ASPath antes de mandar los bloques publicar redes privadas esto está en la tapa del libro por eso tiene el macaquito sentado acá en el linador esto es una macana no debería publicarle a ningún peer redes privadas de nuevo puede haber algún caso acordado con el peer pero en general publicar redes privadas es una barbaridad ocurre y a su vez yo podría filtrar bogons o redes privadas digamos para que no entren a mis redes si el otro comete el error de publicármelas digamos bueno y acá la idea ahora es hablar un poquito de cómo un tipo particular de sesión BGP que es muy utilizada diría que casi en el 100% de los sistemas de cache de cache actuales utilizan el mecanismo por el cual yo cuando se instala un cache local de algún proveedor Google Netflix Facebook Amazon el que sea digamos Akamai me piden que levante una sesión BGP contra ese cache para y que le publique por ahí todos los bloques que yo quiero que sean servidos desde ese cache todos los clientes míos los bloques de direcciones míos que yo quiero que sean servidos desde ese cache se los publico por BGP a algún equipo de ellos digamos ¿sí? Acá dice cuando hacemos peering con cache para informar prefijos es saludable configurar una lista de acceso de tipo nadaín o sea lo que estoy diciendo acá es cuando yo configuro esa sesión BGP es saludable que tenga un filtro que diga no acepto ninguna publicación que venga del cache voy a utilizar esa sesión BGP solo para publicarle a él no dejen esa sesión sin un filtro que mate todos los prefijos BGP que vengan de ahí ¿cómo funciona en general para los que no tengan todavía implementado un cache o para los que no hayan no conozcan cómo funciona cómo funciona está quedando los water sabotearon no sabotearon se trancó la máquina wow ¿cuánto pasé? ahí está ¿cómo funciona normalmente eso de la sesión BGP contra algún equipo del proveedor de cache digamos en este dibujo o sea acá se nota que estaba aburrido y no tenía mucho tiempo tampoco y no tenía ganas de hacerlo con algún software y está todo hecho a mano los dibujitos son más lindos más entretenidos esta nube que está acá sería mi sistema autónomo esta nube que está acá sería el sistema autónomo de mi par ¿sí? ¿quieres explicarlo vos? ¿cómo funciona? así se despierta Arturo que estaba dormido ahí arriba este este es el sistema autónomo de mi contra el que estoy haciendo peering este es mi sistema autónomo este es el router de borde con el que establezco la sesión BGP de peer de peering este sería mi backbone digamos ¿sí? este sería el cache que este proveedor instala en mi red ¿sí? ¿de acuerdo? y acá estaría el enlace por el que el cache me sirve de tráfico a mi red y por ahí también habría una sesión BGP entre algún router de mi red y algún equipo del sistema de cache para que yo le informe mis rutas ¿cómo funciona esto? bueno supongamos que no tenemos el cache esta es mi red este es el sistema autónomo con el que tengo peer supongamos que este es, no sé para hacer un poco propaganda a Arturo supongamos que esto es Google y esto es mi red y yo acuerdo con Google una sesión de peering para que el tráfico de Google me venga por acá y no por mis enlaces internacionales por todos los ahorros que mencionó Arturo y todos los que no mencionó también este entonces si yo no tengo el cache en mi red ¿cómo funciona esto? bueno mis clientes hacen la consulta quieren acceder a un video de YouTube hacen la consulta a mi DNS digamos al DNS local ¿sí? por la dirección por el nombre dominio del video ese de YouTube esto termina consultando el DNS de Google el DNS de Google me dice ese video está servido por tal dirección que pertenece a tal servidor y el servidor de Google en el ejemplo me manda el contenido a través de la sesión de peering a mi cliente ¿está? bárbaro clásico eso ahora pongo el cache ¿sí? ¿qué pasa ahora? bueno por BGP yo le voy a decir al cache todos los bloques de mis clientes que yo quiero que sean servidos o potencialmente servidos desde el cache ¿ok? mis clientes hacen la quieren acceder al mismo contenido que hoy hacen la consulta al DNS local ¿sí? el DNS local termina preguntándole al DNS de Google en el ejemplo ¿sí? y acá acá viene la digamos la magia del perdón se me fue le di un dedazo más ahí acá viene la magia del cache digamos este servidor de DNS ¿sí? es un servidor DNS tuneado digamos ¿sí? que lo que hace es de alguna manera hay un sistema que recibe esta información de los bloques que pertenecen a este proveedor ¿sí? ese sistema es consciente de que hay un cache instalado en ese proveedor ¿sí? porque además está recibiendo los bloques ¿sí? y el DNS ahí en vez de responderme con la dirección IP del servidor que está en las instalaciones de no sé que el proveedor de contenido tenga en X lugar ¿sí? lo que hace es me responde con esta dirección IP con la dirección IP del cache básicamente me está diciendo que el tráfico no va a venir por acá sino que lo vaya a buscar acá el tráfico va a ser este camino ¿sí? y eso los proveedores digamos el proveedor de contenido lo puede manejar dinámicamente si tiene el contenido en el cache me va a decir que lo venga a buscar acá si no quiere que lo venga a buscar acá porque no lo tiene acá o por algún otro motivo me va a dar la dirección IP de este servidor o de otro de otra parte del mundo o de otro cache que sea que no sea este pero que sea más cercano que los servidores que están afuera y el tráfico va a venir por acá o por otro lado se lo puede manejar como quiera y en forma dinámica y para mí es transparente para mí el tráfico me llega a veces del cache local a veces del proveedor a veces de otro cache que está más cerca ¿se entiende? ¿sí? y funciona así en realidad funciona con cada consulta a través de consultas de DNS digamos cambiando la respuesta del servidor de DNS ¿sí? ¿correcto? bien todo lo que no sea correcto bueno no es incorrecto pero hay otros hay otros detalles que son más finos digamos son más finos ahí y que a lo mejor no puedo hablar o sea los puedo hablar directamente con cada alguno de ustedes que tenga un caché pero no puedo decir exactamente qué piezas allí trabajan de manera diferente pero es bastante acercado a cómo funciona la acepción de los detallitos hay detallitos que no se pueden decir acá en público pero bueno el funcionamiento básico es ese después habrá mejoras ¿sí? de todas formas ese cache tiene que entregarse un par de prefijos tienen que dejar un plan prefijos de ese cache ¿no? ¿esta sesión BGP? yo le publico al sistema de alguna manera le informo por algún mecanismo a este proveedor de contenido cuáles son los bloques que yo quiero que se sirvan de ese cache son tuyos en general empezamos con los detallitos no el BGP allí es como un mecanismo de señalización nada más del ISP a Google o a la CDN diciendo esos son prefijos míos y los puede servir a través de esta localidad es lo único o sea normalmente esas máquinas son tontas no hablan realmente BGP de hecho no anuncian nada la ingeniería está en que cuando el video o lo que tú estás accediendo tiene un URL y el URL el nombre de ese host está apuntando al caché o sea si tú vas a una página de YouTube checas el URL del video te va a dar no sé tiene unos nombres muy raros usamos unos nombres muy raros lo que sea .youtube.com o google.com si tú resuelves eso la resolución te va a dar a la IP del caché que está allí entonces por eso es necesario anunciarle nada porque si 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 a excepción del caso del PIDING en el caso del PIDING son direcciones de Google allí y es una sesión BGP común y corriente ahí está o sea las direcciones IP que se utilizan para el enlace de PID las provee Google en este caso o el proveedor de caché yo las podría proveer el propio ISP pero eso es un acuerdo de los dos podrían ser hasta direcciones o algo que donde esas direcciones son del ISP es caso particular de Google creo que Acamay utiliza direcciones propias de ellos no sé son otros que son iguales y que se pelean porque quién quiere usar la dirección pero las direcciones que yo asigno a los servidores de caché una de las cosas que me piden los que digamos las organizaciones que instalan un servidor de caché en mi red es un bloque de direcciones de determinado tamaño para direccionar justamente toda la infraestructura de caché las direcciones del caché son de la red donde está instalado el caché no son direcciones de del proveedor de contenidos son direcciones de la propia red y eso evita un montón de problemas por ejemplo que yo tenga que rutear direcciones que no están asignadas en mi región etcétera digamos ¿se entiende? ¿sí? son direcciones mías en mi caso cuando yo escribo www.google.com me resuelve una dirección de Google me resuelve una dirección interna que se dio para la serena así que bueno eso está bien lo que pasa es que la página de Google no está allí la página de Google está en el otro lado lo que está allí es el video o sea ni siquiera la página de YouTube está allí la página de YouTube está en el otro lado el video al que te liga la página de YouTube sí está ahí en el caché a veces sucede dependiendo de la carga del caché y otras cosas que se mueven dinámicamente o sea un día te puede resolver el caché y otro día te va a resolver fuera de eso dependiendo de cosas operativas la red el caché que tan cargado esté porque la función principal es del caché es darte el video una función secundaria es servir como un proxy para que tú te conectes ahí directamente y luego él en ruta hacia las máquinas internas de Google pero si el caché está muy cargado si notamos que la latencia del caché hacia la red nuestra es un poco alta etcétera lo redirigimos hacia directamente hacia la red nuestra entonces no es muy determinístico y si me disculpo por eso porque cosas que hacemos pero otra vez es en base a lo que detectamos que el usuario es más rápido si usando el caché o no usando el caché como proxy igual el objetivo del caché es servirle es algo trivial pero el proveedor de contenido no pone un caché para empeorar el sistema lo pone para mejorarlo como él es el que tiene todas las estadísticas realiza todas las métricas todos los valores él es el que toma la decisión de cuál es la mejor forma para servirte en determinado momento en determinado lugar determinado tráfico entonces puede ser que vos hoy te traigas el tráfico de acá y exactamente el mismo tráfico mañana te lo traigas de otro lado porque en ese momento era mejor que te lo brinden de otro lado esa evaluación no la hago yo sino que la hace el proveedor de contenido por eso es que vos de repente accedo a una página que está callada o que pasa por el caché por algún motivo mañana la misma página me la traigo de otro lado pasado de otro lado después vuelve al caché eso es una decisión que toma el proveedor de contenido en cada momento en base a la mejor forma de servirte el contenido no sé si responde algo bien después ahora después que viene el peering ¿cómo se llama? el peering 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 le hacemos tomar a Arturo un par de cervezas y ahí sí le preguntan y él empieza a explicar todos esos detallitos que no quería decir ahora bueno sigamos un poco quedan un par de 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 no más no propagar comunidades de uso interno bueno esto también si uso comunidades para resolver problemas internos en mi red no debería propagarlas es decir yo no debería generar publicaciones que estén marcadas con comunidades que voy a usar yo ¿sí? básicamente por dos razones una porque son comunidades mías debería filtrarlas y segundo porque si esa comunidad llega a coincidir con una comunidad que utiliza el otro para otra cosa distinta de repente estoy haciendo que el tráfico que viene hacia mi red tenga un comportamiento que yo no quiero simplemente porque el otro usó una comunidad que yo uso también para algo distinto entonces las comunidades que yo uso internamente debería filtrarlas debería eliminar las comunidades internas a la hora de publicar los bloques filtrado de bogón o sea bloques de direcciones IP que son utilizados por ejemplo bloques de direcciones privadas o bloques de direcciones IP que no deberían estar ruteados en internet son estos los bogón si yo implemento filtros de eso los tengo que mantener actualizados de nuevo la recomendación es tener filtros no actualizados en muchos casos es peor que no tener los filtros entonces si pongo filtro de algo hay que mantenerlo actualizado RPKI ya hablamos de RPKI está pensado por ahora solamente para validar el origen o sea para que alguien que publica un bloque realmente pueda publicar los bloques que son de él o mejor dicho para que yo pueda verificar que un bloque realmente es de quien lo está publicando y no de otro ¿qué sucede si quiero validar el camino? bueno hay unas cuantas RFC en curso y otras terminadas hace mucho tiempo sobre BGP-SEC y otros protocolos que permitirían validar el camino en vez de validar el origen si serían complementarios a RPKI no sé si alguien conoce aplicaciones prácticas de BGP-SEC o de algún protocolo de eso yo en general no he visto que esté implementado en muchos lugares en general se utiliza poco o muy poco de RPKI para validar el origen y prácticamente nada validación de camino porque además requiere validación de camino requiere un poco más de coordinación con con todo el resto de los proveedores de tránsito etcétera por lo general acá hay una observación en el caso de validación de origen en el caso que utilice RPKI disparo alarmas o filtros fijos automáticamente en general los routers o los equipos que yo use para ejecutar los filtros de RPKI me permiten los routers me permiten hacer dos cosas si si el sistema de RPKI me dice que ese prefijo no es de quien dice ser filtrarlo ponerlo en un cero y que ese tráfico no aceptar el prefijo perdón entonces no voy a tener tráfico con ese prefijo o permite disparar una alarma que después yo la puedo levantar en algún sistema de gestión y que a los administradores de la red les llegue un aviso mirá que está recibiendo un prefijo de alguien que no es de él toma alguna acción digamos acá depende un poco del gusto de cada uno yo prefiero siempre primero la alarma y tengo que confiar mucho en el sistema para dejarlo que haga lo que quiera digamos entonces ahí hay que tener cuidado con eso ¿cómo lo configuro? me avisa y tomo la acción yo manualmente o le hago que tome una acción automáticamente las acciones automáticas pueden tener consecuencias no deseadas si uno no previó todos los casos que pueden suceder hay que tener cuidado con eso poner alarma de máximo de prefijos esto es lo que comentaba Arturo hoy ¿si? a la hora de establecer una sesión BGP uno de los parámetros que yo puedo indicarle en el neighbor a la hora de configurar el peer BGP es ¿cuántos prefijos como máximo voy a aceptar de mi par de mi peer? yo le pongo 100 mi peer me manda hasta 100 prefijos ningún problema al 101 prefijo que me mande o sea un prefijo más del límite que yo le configuro de nuevo puedo hacer dos cosas tirar la sesión BGP automáticamente cae la sesión BGP ¿si? o disparar una alarma que diga mira que este peer tuyo superó el máximo de prefijos que habían acordado ¿si? yo hablando a la hora de configurar entre los administradores ¿cuántos prefijos tenés? 100 bueno te pongo no sé 100 o te pongo 110 porque podés tener mañana algún prefijo más pero bueno pongo un número cercano eso es sano hacerlo ¿si? lo que uno tiene que evaluar es si va a usar el comportamiento de bajar la sesión BGP automáticamente o recibir una alarma y tomar una acción manual digamos ¿si? en algunos equipos no sé si eso sigue siendo igual no sé si alguien capaz que Roger sabe si el comportamiento por defecto cuando uno configura el max prefix es bajar la sesión BGP o mandar alarma yo me acuerdo que antes en algunos equipos el comportamiento por defecto era bajar la sesión BGP bien entonces si ese es el comportamiento por defecto del sistema operativo de mi equipo bajar la sesión BGP cuidado porque lo que va a hacer el equipo típicamente es baja la sesión BGP porque se superó el máximo prefijo pero al rato pasado determinado tiempo prueba levantarla de nuevo porque si no no tiene forma de enterarse si esa situación se solucionó entonces la sesión BGP levanta como sigue mandándome más prefijo de los acordados vuelve a caer entonces empieza a flapear sube, baja, sube, baja y uno ve los logs pim, pum, pim, pum pim, pum sube, baja, sube, baja la sesión BGP ¿por qué es esto? bueno eso es porque tenés configurado puede ser porque tenés configurado un máximo de prefijos cuyo comportamiento por defecto es que caiga en la sesión BGP entonces te empieza a oscilar la sesión BGP y eso es caótico porque va cuando los protocolos router empiezan a oscilar no termina de converger y relajo en puerta me desestabiliza probablemente toda la red si tengo BGP interno y BGP peor todavía se propaga toda la red empiezan pum, pum, pum todos los equipos van a recibir un montón de prefijos se van todos los prefijos vuelven todos los prefijos y así es sano configurar el máximo de prefijos cuidado con el comportamiento dampering dampering yo aclaro primero que para mi el dampering es horrible después tenemos gente que es fanática del dampering que lo defiende más que lo defiende menos que es el dampering ahí sabe lo que es el dampering Roger explica que es el dampering si hola dampering es un mecanismo que usted tiene en algunos softwares de router que hoy puede ser para BGP o para la interfaz que si yo tengo una ampere o una sesión con un otro router y la sesión no está muy estábile usted puede configurar para que esta sesión fique down o su suba cuando fica estábile entonces es un mecanismo de seguridad y de protección para usted o para su router o para su rede ahí está es un mecanismo de seguridad que me permite si mi peer empieza a me publica un bloque me quita el bloque me publica un bloque yo lo puedo sancionar de alguna manera y puedo tomar alguna acción esa acción puede ir desde bajarle la sesión BGP hasta filtrarle ese prefijo específico o darle un tiempo por un tiempo filtrarle el prefijo específico o por un tiempo bajarle la sesión BGP o simplemente disparar una alarma para que me avise a mí de ese comportamiento y yo me pueda comunicar con el cliente y decirle mira hay un prefijo o muchos prefijos que me lo estás publicando me lo estás dejando publicar me lo estás volviendo a publicar me está generando cierta oscilación en un prefijo dentro de mi red que no es buena y tomar una acción de nuevo cuidado si yo bajo la sesión BGP debido a que yo tengo configurado eso lo que estoy haciendo es tirando la sesión BGP a mi peer o sea que le mato todo el tráfico esa sesión BGP va a volver a levantar al rato y otra vez va a caer si sigue el mismo comportamiento entonces lo que quiero solucionar en realidad lo empeoro filtrado el prefijo por un tiempo es algo razonable filtro el prefijo por un tiempo estabilizo mi red y lo llamo y le digo mira que tenés un prefijo que está oscilando arreglalo ese filtro seguramente es por un tiempo levanta de nuevo si sigue el comportamiento otra vez lo vuelve a bajar y así y se pueden hacer que los tiempos sean incrementales etcétera y el caso más light digamos es recibir un aviso y avisarle a mi cliente de lo que está de lo que está haciendo si de lo que está sucediendo bueno después acá hay algunas otras menciones el sistema este que hoy comentaban por ahí de lo que se llama remote triggered black hole o agujero negro disparado remotamente alguien no sabe lo que es esto todos saben lo que es un RTBH todos no, no saben lo que es está bien honesto perfecto RTBH que es el remote trigger black hole el remote trigger es un mecanismo que a través del cual mi proveedor yo lo puedo implementar dentro de mi red o puede ser un mecanismo que típicamente me da mi proveedor de tránsito o mi proveedor de peering para poder desde mi red indicarle a mi proveedor de peering algún bloque o alguna dirección IP específica que yo quiero que él ponga básicamente anul cero en su red o sea que el tráfico destinado a ese bloque que es mío sea dropeado en la red de mi proveedor ¿qué ventaja tiene eso? si yo estoy recibiendo un ataque un ataque de tráfico de denegación de servicio por ejemplo que sea por volumen de tráfico para llenarme un enlace ¿si? o para saturar el procesador de un servidor o lo que sea yo estoy recibiendo un ataque ejemplo a una dirección IP específica si yo si ese ataque el volumen del tráfico ese es muy grande por más que yo quite la IP de ese servidor o la ponga anul cero en mi red para liberar a mi cliente del problema ¿qué pasa? por mis enlaces de tránsito ese tráfico sigue viniendo porque yo lo estoy matando en mi red capaz que ese tráfico es tan grande que me satura mi enlace de tránsito y me afecta a todos los clientes de mi red con el remoto de Blackwell yo le puedo decir a mi cliente de tránsito bloquealo vos el tráfico ese que no llegue a mi red entonces libero mi enlace de ese tráfico ¿cómo se hace eso? típicamente yo tengo que levantar una sesión BGP entre algún equipo de mi red y un equipo que me va a indicar el proveedor en general es una sesión multi-hop porque está a muchos altos IP a más de uno por lo menos el proveedor me va a permitir publicar por ahí prefijos o barra en el caso de IPv4 o barra 24 o hasta un bloque muy chiquito de 2, 3 o 4 direcciones IP en el caso de IPv6 lo mismo un 128 que sería una dirección sola o 127 126 máximo capaz que un barra 64 no sé cuál es el acuerdo que tengan con el proveedor de tránsito y él lo que va a hacer es yo al anunciarle por esa sesión BGP que es una sesión BGP especial para eso un prefijo marcándolo con una comunidad de black hole lo que le estoy diciendo al otro es quiero que me generes un black hole para este prefijo él recibe ese prefijo por la sesión BGP y automáticamente pone una ruta en un cero y atrae todo el tráfico y lo dropea a él y me libera a mí de ese tráfico claro el problema que tiene eso es que yo a partir de ese momento para saber si terminó el ataque o no tengo que levantar el black hole tengo que dejar de publicar el prefijo ese y si el ataque sigue ¡pum! ahí me morfo el ataque por un rato lo coloco de nuevo y así no tengo forma de ver qué está pasando si no levanto el filtro ¿se entiende? porque no lo estoy filtrando yo no está llegando a mi red pero es una herramienta extremadamente útil sobre todo cuando yo tengo enlaces de tránsito que no son muy grandes y pueden ser saturados por tráfico y me afecta toda mi red es un servicio que en general todos los proveedores de tránsito lo dan también me exigen estar todos los bloques registrados en un IRR no puedo publicar ya les digo más de una IP específica o unas pocas IPs etcétera ¿sí? por supuesto que no debería publicar nada o aceptar nada si soy el proveedor de tránsito prefijos que no sean específicamente él porque si no yo le puedo poner un black hole a cualquiera en cualquier lado ¿se entiende? hay que tener ese cuidado lo que no es lo que no es yo podría tener ese sistema implementado en mi red para poder ayudar a mis clientes en esos casos digamos pero ahí sí el tráfico va a entrar a mi red y lo voy a recibir no desagregar más de lo necesario esto es viene en la parte de atrás del libro del operador de red o en la tapa que dice trata de minimizar la cantidad de prefijos que publicas en internet para mantener la tabla global en un número lo que se llama la tabla global digamos que ya no existe pero las direcciones IP que andan por ahí cuando recibo full routing que sea el menor número posible para que los equipos que hacen full routing manejen la menor cantidad de prefijos posibles y requieran los mínimos recursos de procesador y memoria para eso posibles entonces si yo recibo un barra 20 del ACNIC y lo divido en muchos bloques porque publico barra 24 por todos lados estoy convirtiendo algo que podría ser un solo bloque publicado en n bloques entonces la sugerencia es no desagregues no dividas los bloques a menos que sea necesario ¿en qué caso es necesario publicar un bloque? en muchos el más típico es tengo muchos enlaces de tránsito o de peering y divido un bloque grande que tengo asignado en bloques pequeños publico alguno por un lado otro por otro para no saturar un enlace pues si mando todo un bloque grande por un lado solo el resto no lo uso y me viene todo el tráfico por ahí y saturo el enlace eso lo hacemos casi todos los que operamos alguna red Nico son las 10 de la noche está 5 minutos y terminamos con esto es importante esto es importante querés ir a tomar sorpresa querés hacer que Arturo hable digamos a ver básicamente la sugerencia es podemos hacer eso podemos desagregar está permitido está todo bien si queremos ser buenos administradores de red lo que podemos hacer es si tenemos varios enlaces con un mismo proveedor yo divido los bloques publico todos los bloques por ahí y marco esos bloques con la comunidad que se denomina no tránsito que es una comunidad que me da el proveedor mío de tránsito me dice el número de comunidad tal utilízalo para la función de no tránsito que es esa función esa función es que él me va a aceptar los bloques que yo le publique por los distintos enlaces pero a la hora de él publicarlos a su vez a sus proveedores eso lo va a filtrar esos bloques que están marcados con la comunidad de no tránsito solo son entre entre yo y mi proveedor de tránsito no se propagan más allá de mi proveedor de tránsito claro si hago solo eso me suicido digamos porque todos los bloques que le publico a él no llegan al resto del mundo entonces a su vez tendría que hacer eso y además publico el bloque grande como un único bloque por cualquier lado no importa por donde lo publique sin la comunidad de no tránsito entonces mi proveedor al resto del mundo le publica un solo bloque cuando el tráfico a ese bloque llega a mi proveedor como mi proveedor tiene bloques más específicos que no los manda porque están no los manda el resto porque están con la comunidad de tránsito ese tráfico se va a dividir pero se va a dividir solo en el tramo entre mi proveedor y yo y el resto del mundo sigue habiendo un solo bloque ¿se entiende? si yo tengo muchos proveedores bueno tengo que hacer una combinación de hay un compromiso hay entre cuánto divido pero con cada uno puedo utilizar ese mecanismo y así es una especie de sumarización indirecta en el proveedor ¿se entiende? el uso de la comunidad no tránsito es es ese y el más común y el más recomendable digamos pam 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 bueno esto lo dejamos para otro día para otro año comunidades acordadas entre peers esto ya lo hablamos uso de prepend uso de local preference estas cosas bueno ver cuando usamos prepend que es agregar longitud de la SPAS digamos para hacer balanceo de tráfico hay que tener en cuenta que algunos proveedores si yo agrego un montón de prepends digamos eso puede ser filtrado en algún lado entonces no hay que ser el fundamentalista de los prepends agregar 20 prepends en general hasta 3, 5 prepends para balancear tráfico es razonable más de eso ya puede ser que sea filtrado el ASPAS por ser muy largo en algún lado digamos uso de local preference para elegir por qué enlace quiero que salga el tráfico en mi red reflectores de ruta ya lo hablamos BGP multipath versus multisisiones BGP si tengo muchos enlaces tengo un router de mi lado un router con mi peer y tengo 3 enlaces de 1 giga entre esos 2 equipos o sea tengo 3 gigas acumulados 3 enlaces de 1 giga entre los 2 equipos como hago para balancear todo el tráfico entre esos 2 equipos por los 3 enlaces bueno una es armar una especie de terchannel ahí a nivel de capa 2 y hacer que esos 3 enlaces se vean como uno solo eso tiene algunas ventajas y algunas contras digamos una de las contras más grandes que tiene es que si uno no utiliza algunos mecanismos más finos muchos de ellos propietarios de los propios fabricantes de los equipos cuando se cae un enlace si yo estaba mandando 3 gigas por 3 enlaces de 1 giga y se cae uno los otros 2 se saturan porque el caño porque el caño porque el caño se achicó y a nivel de capa 3 sigo mandando todo el tráfico por ahí porque se ve como un enlace solo ¿se entiende? entonces a veces es más conveniente configurar 3 sesiones BGP y manejarlo como si fueran 3 enlaces independientes cosa que si uno cae las publicaciones que estaban por ahí las mando para otro lado y lo manejo a nivel de capa 3 ¿se entiende? hay un compromiso ahí entre lo hago ver todo como un caño solo o lo manejo como 3 conexiones y publico distinto por las 3 con todo lo que dijimos hasta hoy bueno en muchos casos es mejor manejarlo como enlaces separados ¿si? ya hablamos de muchas cosas de estas reflectores de rutas uso de BGP interno y bueno esto son como cosas para que se vayan si quieren y piensen en esto que pueden encontrar formas de resolver son problemas que en general se plantean que no son problemas de sí mismos sino cosas que estaría bueno implementar para mejorar por ejemplo como hacer balanceo cuando tengo múltiples enlaces perdón múltiples enlaces y múltiples proveedores ¿si? hay políticas y técnicas para aplicar intercambio de tráfico entre clientes y puntos de intercambio de tráfico y entre puntos de intercambio de tráfico en los casos en que haya más de un punto de intercambio de tráfico y para antes y bueno y también pensar en esto ¿no? en el futuro donde se va a realizar este intercambio de tráfico más fuerte ¿si? y qué políticas de gestión vamos a necesitar a futuro para manejar ese tráfico vale una pregunta muy pertinente al escenario actual del proveedor de ESP en Brasil hoy en Brasil nos tenemos 4.000 o 5.000 ESPs y hay un movimiento muy grande de pequeños y medio de ESPs de basada en infraestructura entonces yo quería preguntar a usted a Chicho y también a alguien que se sabe hoy hay un problema muy serio en los ESPs en Brasil que es la cuestión de divulgación de ARP entonces por ejemplo algunos equipos usted tiene una manera de configurar el ARP para no ficar haciendo flood pero otros tienen un tiempo muy barro equipos muy menores como Microtech tiene un tiempo muy barro y esto va haciendo un flood muy grande ¿existe alguna manera o por ejemplo si alguien acá en su país tiene experiencia con el control como por ejemplo ARP o otro mecanismo parecido usted sabe si alguien sabe alguien podría hablar si existe hoy un mecanismo que sea usado en algún ESP para hacer ese control ahí me mataste Roger a ver yo creo que no conozco ninguno que sea el más usado ni he pensado en una solución para el tema del manejo de la cantidad de direcciones MAC que circulan adentro de un IXP cuando hay flux de ARP digamos se me ocurre que una solución a futuro puede ser explorar esos protocolos nuevos que están a nivel de IETF todavía algunos en desarrollo que básicamente sustituyen protocolo de K2 por algo parecido a un protocolo de enrutamiento que evita que haya flooding de ARP digamos no sé si vos conoces algún caso particular de alguno que se bueno yo entonces esta próxima semana voy a postar este tema en la lista de LACMOG entonces si tuvieron alguna sugestión o tuvieron experiencia con que están con este problema y para nosotros en Brasil y principalmente para pequeños y mero ISPs es muy interesante porque es un problema muy serio que está sucediendo ahora y tenemos acompañado algunos ISPs y ISPs que han hecho por ejemplo Sponja ARP que es una cosa más nueva pero que no son todos no son todos y para nosotros es interesante saber y voy a decir lo que nosotros estamos haciendo bien si alguien ha decidido una pregunta bienvenido sea comentarios si no por acá terminaría la discusión sana discusión de hoy ¿hay preguntas? bueno aquellos que vayan a ir al PILINforum nos vemos ahí muchas gracias gracias